Bueno, primero deciros que es una alegría tener el salón tan concurrido de gente tan joven y con tantas ganas de compartir este día, que es un día que tiene que ser una alegría, porque el tema que estamos tratando es algo que yo creo que es ilusionante, es el papel de la mujer y la niña en la ciencia y por extensión en todas las profesiones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, por ejemplo de este centro, en la rama sanitaria, en enfermería, el 80% de los alumnos son chicas y el 20% chicos y en la ingeniería es justo al contrario. Desde la universidad siempre hablamos por una parte de la brecha que existe de mujeres como sujeto de la ciencia, es decir, como quienes hacemos ciencia, pero también como objeto con muchas comillas, es decir, muchas veces si no aplicamos esa perspectiva de género en la investigación nos estamos dejando a una buena parte de la sociedad fuera y esto tiene repercusiones en nuestras vidas, en nuestra salud y en la sociedad en general. Esto no es un problema que nos atañe solo a las mujeres sino a toda la sociedad porque la mitad de nuestro talento se está quedando fuera. La brecha no solo existe en el acceso y en las potenciales investigadoras del futuro sino que con las que ya hay también existe esa brecha. Yo creo que al final tenemos un mandato constitucional todos y todas para conseguir que esto se evite, para que la igualdad sea efectiva y desde la universidad intentamos trabajar todo lo posible para que esto sea así. Aprovechar mucho esta oportunidad que da la universidad de conocer la universidad, sí, de conocerla profundamente, pero también como no, de esos ejemplos que son para nosotros un orgullo de mujeres que han hecho historia y por eso estas jornadas las ponen en valor, nos ponen a todas y a todos en valor para que seamos capaces de reconocerlo y de aprender de ella. El mensaje que queremos trasladar es que las políticas de igualdad y que buscan eliminar las brechas de género en un gobierno no se pueden hacer solo desde el departamento que lleva las políticas de igualdad, sino que se tiene que hacer de manera transversal desde todos los departamentos porque necesitamos a las mujeres en la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Nos falta el hacer atractivas estas carreras, las carreras estén a las niñas y podamos despertar vuestro interés y saber que el mundo de la ciencia os necesita. Hoy las mujeres constituyen el 14% dentro de la fuerza laboral dentro de estos capítulos, inteligencia artificial, el class computing, solo un 20% en la ingeniería y un 32% en la inteligencia artificial. Están generándose nuevas profesiones, nuevas necesidades, nuevas demandas. Necesitamos también talento, necesitamos a vosotros para seguir cubriendo esa demanda. Queremos que os quedéis aquí, pero sobre todo es despertar vuestro interés, no solo de ellas, también de vosotros, ellos. Hoy por hoy la oferta es mucho mayor a la demanda, con lo cual os necesitaremos a todos y a todas dentro de ese campo. Es crear un futuro más verde, más digital, cohesionado socialmente, pero sobre todo igualitario. Encantada de estar aquí con vosotros, de ver el salón de actos llenos y sobre todo de verlo con gente tan joven. Pues nos gustaría iniciar el debate sobre lo que nos trae aquí, que no es otra cosa que el papel de la mujer en el ámbito tecnológico y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial. Ya habréis oído que los datos son protagonistas del siglo XXI. Las empresas han dado cuenta de que monetizar el dato tiene un retorno muchísimo mayor que tomar decisiones arbitrarias. Pues la investigación ahora mismo está muy orientada a todos los campos donde hay datos. El tema de redes sociales genera una cantidad ingente de datos donde todas las empresas están deseosas de saber por dónde os movéis los jóvenes, porque los jóvenes sois los consumidores del futuro. Creo que la carrera científica es preciosa, creo que se adquiere una independencia de pensamiento muy grande. Es una carrera que tiene unas satisfacciones grandísimas porque cuando descubres algo, cuando implementas algo nuevo, cuando ve que en la empresa se está aplicando desarrollos que está haciendo tu equipo y cuando recibes el reconocimiento de la propia empresa es muy, muy satisfactorio. De hecho, no hay mejor sector para conciliar que el sector tecnológico. Es la carrera ideal para conciliar. No entiendo cómo tantas mujeres eligen estudiar medicina cuando es la peor carrera del mundo para conciliar. En nuestras áreas de investigación, en mi caso, es la inteligencia artificial y me involucré mucho antes de la pandemia, en el 2019, con ELIS, que es una asociación europea sin ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir a la soberanía tecnológica europea en la inteligencia artificial. Entonces, en ELIS Alicante investigamos el uso de la inteligencia artificial para tener impacto social positivo, por ejemplo, todo el trabajo que hicimos en la pandemia, pero también investigamos cómo abordar las limitaciones y las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo inventar algoritmos que no discriminen, algoritmos que sean entendibles por las personas, algoritmos que no violen la privacidad de las personas, y también investigamos el impacto de los algoritmos de inteligencia artificial en las redes sociales. Yo me dedico al análisis de imágenes de teledetección, en particular imágenes hiperespectrales. Estas imágenes se componen de tres bandas, que llamamos el espectro, el rojo, el verde y el azul, y con esos colores conseguimos toda la gama cromática en una imagen. Pues mis imágenes son parecidas a esas, pero en vez de tener verde, rojo y azul, tienen cientos de bandas. Y yo me dedico precisamente a eso, a analizar imágenes hiperespectrales de teledetección, capturadas con drones, capturadas con satélites, y le aplico ahora Machine Learning y Deep Learning, para sacar información y, por ejemplo, hacer clasificación. Imaginaos un campo, un cultivo, y ver cómo está ese cultivo, si necesita agua. En 2020-2021, el número de mujeres matriculadas en Ingeniería y Arquitectura en los títulos de grado era de un 25,7%, frente al 74,3% de mujeres. En máster, el 29,9%, frente al 70,1% de hombres. Y en doctorado, el 30% y frente al 70% de hombres. Y si ya hablamos de titulación STEM, este porcentaje es mucho más preocupante y muchas diríamos que alarmante. Se sitúa en torno a un 10%. ¿A qué se debe que los alumnos elijan, o las alumnas en este caso, no elijan titulaciones relacionadas con Ingeniería y Arquitectura y, sobre todo, relacionadas con STEM? Creo que la crisis de vocaciones STEM, lamentablemente, no solamente es en chicas, sino en chicos también. Las matemáticas, tal y como están concebidas hoy, hay que meterle una pensada grandísima. Yo creo que las matemáticas son necesarias para la vida, que efectivamente el reto es el cómo se enseñan. Y si lo que hay que cambiar es el cómo se enseñan, pues el no enseñarlas probablemente no sea la solución. ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? ¿Qué es lo que necesita el mundo? Uno cuando tiene que elegir, también tiene que saber tanto lo que a uno le gusta como cómo se mueve el mundo alrededor. Indudablemente ahora, en el 2023, lo que se mueve es la tecnología, las informáticas, las telecomunicaciones. En informática, en este caso, tenemos muy poco paro. Nada más, no habéis ni terminado el trabajo a fin de grado y ya os están llamando las empresas. Cuando se le ha cambiado el nombre y se llama grado en Ingeniería Informática, uy, os habéis echado a temblar y ahora están las cifras de informática por los suelos. Hasta mediados de los 80, el número de chicas matriculadas en informática había ido aumentando hasta alcanzar casi un 40% y, sin embargo, desde mediados de los 80, ese porcentaje ha ido disminuyendo. Y ahora, específicamente en informática, no sé si la media debe de ser de un 12% de chicas. Estamos siendo incapaces de atraer tanto a chicos como a chicas, porque en general hay una gran falta de vocaciones, pero especialmente a las chicas. ¿Por qué tenemos esta situación que se sigue perpetuando año tras año tras año? El primer motivo es un motivo de estereotipación. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como los sesgos de género. Lo que nos hace es a chicos y a chicas, a todos por igual, infravalorar a las chicas en igualdad de condiciones que un par masculino. El tercer factor es una sistemática falta de reconocimiento de las mujeres, que queda patente, por ejemplo, con la brecha salarial, pero también una gran falta de visibilidad y de referentes que puedan inspirar a las chicas o a chicas y chicos a estudiar estas carreras. Y luego también hay que quitarse las opiniones o las críticas que veamos, que en el fondo nos están atando un poco. Es que informática es muy complicada, es que matemáticas hay que echarle muchas horas. No, no, yo puedo, yo soy capaz. El creérselo un poco y el decir ¿por qué no? El problema que vemos es que actualmente y en el futuro la tecnología va a ser fundamental. Si la mujer no se incorpora a este sector tecnológico, lo que estamos haciendo es agrandando esa brecha de género y, por otra parte, haciendo que el techo de cristal no se elimine. Todos los que tengan acceso a tecnología y sean capaces de desarrollarla van a tener mejores trabajos. Y si a esos estudios no se incorporan mujeres, la brecha de género se va a incrementar. Y por eso es tan importante que haya una alta exigencia y concienciación de la necesidad de la diversidad. Tanto diversidad en los candidatos y candidatas que opten a ciertas posiciones, como diversidad en los equipos evaluadores de dichos candidatos y candidatas. Y es que la revolución no depende de nosotras, depende de nosotras y de nosotros. El problema social y en muchos casos son los hombres los que tienen que estar 100% compartiendo esta visión, ¿no? Porque es evidente que vivimos en una sociedad plural de personas de diferente sexo y género y orientación sexual y todos tenemos que y todas que compartir una visión similar, ¿no? Porque si no, si pensamos que esto es un reto de las mujeres, si pensamos que esto es una lucha de las mujeres solo, creo que no vamos a poder avanzar. Esto es una cuestión social. Las brechas de género, las desigualdades sociales existen por una cuestión social. Y estamos aquí precisamente para reconocerlas y para ponerles una posible solución. Porque no es una cuestión individual. Esto no es una cuestión de, ah, te gusta más algo o te gusta menos. Es que los gustos están influenciados por cómo socializamos. Entendamos que es una responsabilidad como sociedad, donde la educación, donde las familias, donde todas las instituciones sociales se tienen que comprometer y tienen que crear en la transversalidad, que es fundamental para crear la igualdad. Que ahora mismo lo que mejor en mi caso sé hacer es incentivar a que estas chicas tomen libremente sus decisiones, animarles y darles instrumentos para que conozcan la ciencia y las oportunidades que les ofrecen la tecnología y que decida libremente qué es lo que yo creo que tienen que hacer. Esto es función de todos, ¿vale? Es decir, las cosas se consiguen cuando todo el mundo trabaja en una dirección. La inteligencia artificial, tal como dije al inicio, es fundamental para ayudar y para apoyar a cualquiera de las actividades que realiza el ser humano. Pero tenemos muchísimos retos que van a venir de la mano de matemáticos, de la mano de ingenieros en informática, en telecomunicaciones. La tecnología va a tener y tiene un impacto en el mercado laboral muy grande. Si las que vais a acceder a la universidad se desconectan del mundo tecnológico, pues entonces lo que vamos a tener es una brecha más grande. Pero se están desconectando del mundo laboral y eso ya es un problema grave. Es decir, la mujer no tiene que estar fuera de esta revolución, de esta cuarta revolución industrial y de esta revolución tecnológica donde la inteligencia artificial, pues va a ser y es muy importante. Y yo con esto quería finalizar agradeciendo a Rosa, a Nuria que ya no está y a Mercedes su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!